Senti frío y tu me abrigaste He caído y tu me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Senti frío y tu me abrigaste He caído y tu me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Una sonrisa Senti frío y eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me aprecha la camisa pa' que le acompañe a la misa Y hablé con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Que ella es la dueña de mi terreno Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Si ahora tú soy, piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambió de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero hacer risa Tremente amante Estar sin ella y anonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Estamos en choca El corazón de pasión Fulminante De conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Agradecido Y si lo sé Que te falta de respeto Tremble M doble Punto batería sin la voz Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial Sentí frío y tú me abrigaste Que he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste Que he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Aprendí a vivir